Una discusión verbal pasó rápidamente a los golpes y de allí hasta un intento de homicidio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del condominio Los Laureles en el distrito de Comas. Los vecinos de esta zona exigen a los administradores de Los Laureles la inmediata expulsión del condominio del agresor Julián Andrés Martínez Carvajal. Sí, de hecho, sí hubo reunión, de hecho, no queremos una persona así. Sí, claro, como cualquiera, como cualquier vecino deberíamos sentir temor y creo que el gerente del condominio debería tomar manos en el asunto. Lo más sorprendente del caso es que al momento de la persecución, la víctima estaba cargando a su hija, una menor de edad. Este hecho agravaría la situación de Martínez Carvajal. Bajé con mis dos hijos. El mayor se quedó un poco asustado también, pero yo más pude desvaluardar la integridad física de mi hija menor de tres años. Pero sí podría haber el delito de lesiones en grado de tentativa. El delito de lesiones está recogido en nuestro Código Penal y sanciona con una pena que va desde los cuatro o incluso hasta los ocho años de pena privativa de libertad. Obviamente que el juez tendrá que valorar en su oportunidad si es que aplica la mayor pena, es decir, el rango mayor en atención a que no solamente habría una agraviada o un presunto agraviado, sino más bien dos. El letrado mencionó que si el fiscal no solicita una medida de detención preliminar, luego de las 48 horas de intervención, el sujeto recuperaría su libertad. Transcurridas las 48 horas, esta persona tendría que ser liberada. Ahí ya depende de la valoración que tenga la fiscalía, pero paralelamente se puede interponer algunas medidas que aseguren que esta persona no se acerque, por ejemplo, a las presuntas agraviadas. Hasta el momento, el sujeto continúa detenido en las instalaciones de la comisaría de la jurisdicción.